...con Chilevisión Noticias. Bueno, estamos con quien es la principal figura de esta versión del Festival de Viña del Mar. Acaba de llegar a nuestro país y además será el encargado de abrir la jornada inaugural de Viña del Mar. Muchas gracias por recibirnos. Qué responsabilidad. Bienvenido, bienvenido realmente a Chile. De la forma que lo has dicho, pues como que me estremecí un poco. Y no te estremeció la llegada, la cantidad de gente que había esperando y todo. ¿Qué tal estuvo aquí? Yo siempre muy agradecido del recibimiento que me da Chile. Honestamente, el cariño se siente. Y me voy de aquí a hablar de lo que siente uno en este maravilloso país. Pero no me esperaba lo que había pasado. Fue un poquito intenso, ¿no? Sí, pero bueno, con los brazos abiertos los recibo. Yo no tengo ningún problema. De parte de los medios y de parte de los fans que estaban ahí, muchas gracias. Esta es tu cuarta visita a Chile. Y es una relación con el público a la Quinta de Vergara, a la Viña del Mar. Y es una relación con el público que se ha ido incrementando, ha ido creciendo en el último tiempo. ¿Cómo lo percibes tú? Me acuerdo la primera vez que fue en el año 1993. Y obviamente la reputación del monstruo de la Quinta de Vergara llegó antes de pisar ese suelo. Y la ansiedad, la incertidumbre, el miedo existía. El problema es que sigue ahí. Estoy igual de nervioso. Pero lo tomo como fortalecimiento. El público me da, este público en específico, lo digo aquí, lo digo en cualquier parte del mundo. Me hace que yo soy como artista. No es una fantasía nuestra pensar que la relación de los artistas con Viña del Mar es especial. A mí me encantaría que ustedes se pararan ahí y sintieran esa pared de personas queriéndote. O a lo mejor no queriéndote, ¿sabes? Yo creo que es fascinante. Creces como artista. Y lo tomo como referencia. He podido estar en escenarios muy importantes. He podido estar parado al lado de grandes como Sting, Luciano Pavarotti. He estado en estudios con Madonna. He estado, ¿sabes? Y no por mencionar nombres. Simplemente por dejar saber que la ansiedad, la incertidumbre, el miedo o el respeto que siento yo en este escenario. Uno, es adictivo. Y dos, pues sí, me hace crecer muchísimo. Ahora, Ricky, el interés del público chileno hacia ti no es solo como artista, sino también como líder de opinión. Tú has tenido voz activa en temas que para muchas personas han sido tabú. De hecho, tú emitiste una opinión a propósito de un caso que en Chile fue muy estremecedor. El caso del asesinato de Daniel Zamudio. Me gustaría saber qué vinculación tú tienes con ese trabajo, no en ejes que apoyan ese tipo de temas. La tolerancia, la igualdad. Bueno, pues yo trabajo por los derechos humanos. Y no, yo siento que no hablar cuando pasan casos como este es dejar que sucedan. Y pues desafortunadamente, pues mira, la homofobia es algo que existe en todas partes del mundo. Esto obviamente no es solamente Chile. Y yo simplemente no puedo cambiar la forma de pensar de alguien. Simplemente me tengo que parar y tratar de ser de ejemplo, de mostrar lo que es mi familia, el amor que existe en mi familia, mis hijos como están creciendo saludables. Yo en realidad lo que quiero es que la gente simplemente ama y que de verdad entienda que estamos hechos de carne y hueso y que somos amor. Ricky, en este regreso tuyo a la Quinta Vergara, ¿con qué artista se va a encontrar la gente? ¿Cuánto ha pasado por ti en el último tiempo? Pues mira, el crecimiento es sumamente importante obviamente y yo trato de sacarle partido a conversaciones que tengo con personas como tú o colegas para crecer. Yo les voy a dar mi alma, yo me voy a entregar y voy a dejar mi piel en ese escenario como siempre lo he hecho y tengo mis historias y las voy a compartir. ¿Y en ese sentido la paternidad te ha cambiado a ti como artista? Es algo que evidentemente como persona sí te cambia naturalmente, pero como artista también se traspasa algo. Sí, yo mira, cuando yo me paro en un escenario yo no me pongo una careta, dejo de ser padre para ser artista. Yo creo que yo simplemente soy y el día de hoy más todavía lo único que quiero es presentar mi transparencia y presentarme tal cual vulnerable y este soy yo y estas son mis emociones. Y espero que me entiendan y que sepan de dónde vengo y de qué estoy hecho. De eso se trata el escenario. Obviamente la música pues tenemos mi historia, tenemos los éxitos, tenemos el sonido anglosajón con el cual estuve trabajando un tiempo, los latinos, muy latinos, que es fiesta y carnaval para que todo el mundo se sienta bien y nos olvidemos de todos los problemas en el hogar, los problemas en el país. Lo que yo quiero es unir generaciones y que desde los niños hasta los abuelitos estén en la sala de sus casas bailando y pasándola bien. Pero mucha transparencia ante todo. Bueno Ricky, nos vemos en la quinta si quieres le dices a la gente que te espera en ese día. Mucha paz, mucho amor, muchas gracias por una vez más recibirme con este cariño, Chile y mi alma es para ustedes, espero que lo disfruten. Muchas gracias Ricky. Bendiciones.